Nosotros acá hemos logrado desarrollar y programar alrededor de 35, casi 40 clases públicas en toda la semana, lo cual es un hecho histórico dentro de la facultad. Yo recuerdo que la última vez que un conflicto de los docentes universitarios se haya desarrollado en estas características fue en el 2005. En ese momento logramos conquistar 3.000 rentas para los docentes universitarios de todo el país. Ahora estamos en una jornada por el salario, básicamente. Yo no sé si todos sabrán, pero la propuesta del gobierno del 15% a octubre, bueno, hace dos días el gobierno hizo una nueva propuesta donde proponen 15% hasta diciembre y diciembre un 15% más hasta mayo, lo cual es básicamente lo mismo. La misma propuesta donde eso nos da un aumento del 10,8% anualizado, porque nuestro salario está congelado desde septiembre. Esa es la realidad de los docentes universitarios hoy en día, donde el que apenas acaba de ingresar cobra 1.800 pesos. Es una ridiculez, no hay forma de que eso lo podamos transmitir de una manera más clara, digamos. ¿Qué hacemos con 1.800 pesos? Esta facultad tiene la característica de tener la mayor cantidad de docentes universitarios que trabajan de forma gratuita en todo el país. Acá el 75% de los docentes no cobra un salario, no cobra un peso por venir a dar clases, incluso pone plata de su bolsillo. El 75% estamos hablando de 7.500 docentes, no son dos o tres, son 7.500 docentes que vienen acá a trabajar de forma gratuita, ponen plata de su bolsillo y hoy acá se están manifestando para reclamar por su propio salario. En ese sentido, los estudiantes se han sumado completamente a este reclamo. De hecho, la Federación Universitaria se ha sumado también, ha sacado el otro día con el partido de fútbol y demás, se han sumado a organizarse junto con nosotros para poder reclamar el salario de los docentes universitarios, porque saben, junto con nosotros, que si los docentes ganamos, ganamos todo, porque lo que acá hacemos es defender la salud, defender la educación, y no hay otra forma de defenderla que salir a la calle y poner el conflicto en la calle y que todo el mundo sepa lo que está sucediendo. Damián, ante esta propuesta del gobierno, ¿ustedes, en principio, cuánto habían solicitado de aumento salarial? Bueno, nosotros estamos con un reclamo del 45% de aumento, ese es nuestro reclamo, nosotros rechazamos esa propuesta del gobierno, hoy va a estar funcionando una carpa en la puerta del Congreso de la Nación, donde va a estar funcionando el plenario de secretarios generales, que es un organismo de la Conado Histórica, que es nuestra federación, donde va a deliberar cómo continuar en esta jornada, en este plan de lucha que estamos llevando adelante para poder conquistar estos reclamos. En el caso nuestro, no nos está llegando todavía el impacto del reclamo, que por supuesto es cese de actividades hace dos semanas, huelgas, clases en la calle, esto en lo que va, digamos, en capital y en el conurbano. No ha llegado acá porque hemos hablado con los profesores, les hemos preguntado cuál es su postura y sin excepción la postura de todos los profesores de las sedes lejanas es adherir, por supuesto, a esta lucha que tiene la UBA, pero ellos sienten que si no vienen a darnos clases a nosotros, en realidad nos están haciendo huelga al municipio y al intendente, que son los que pagan los salarios. Estos profesores están pagos por la Municipalidad de la Costa, pero no van a paritarias con la Municipalidad de la Costa, van a paritarias con el Ministerio de Educación y de Trabajo. Por lo tanto, aquí la situación es absolutamente normal y se puede garantizar que seguirá así. ¿Qué pregunta? Garantizar, ¿no? ¿Qué es lo que se puede garantizar hoy? Nosotros deseamos que sea así, creemos que van a poder sostener esta situación, pero estamos dependiendo de una situación nacional, por supuesto. Hoy la UBA en su conjunto está marchando hacia el Monumento del Trabajador. ¿Por qué? Porque de 17 millones de luz, aparentemente va a tener que pagar 80 millones de luz. Con un presupuesto aprobado el año pasado y que todavía no se ha girado a rectorado. Es muy difícil va a ser sostener la Universidad Pública de esta manera, sino imposible. La Universidad Pública de la Costa,